Saludos, hemos visto una estrella fugaz y vamos a por ella. Esperemos que no desaparezca. Y... La hemos perdido de vista. Bueno, creo que lo que ha sido así es que se ve por la distancia. La hemos marcado con una runa, pero desde cerca no se ve esa luz. Vamos a ir lo más rápido que podamos. Vale, castañazo incorporado. Guardián. Estaba por aquí. Estaba en una montaña, en un punto que se elevaba un poco. Dos opciones. Sabemos que estaba por esa dirección. Así que nos hemos pasado largo o de cerca. Estaba por aquí. Estaba por aquí. Estaba por aquí. ¡Gracias!